Amigos, ya estamos de regreso y el día de hoy nos acompaña, híjoles, no, serían muchas palabras las que ocuparía para describir a esta personita. Ella es Edith Aranda y se dedica a actividades altruistas y a muchas, por eso precisamente la invitamos para platicar sobre toda esta inquietud que desde un principio supongo que nació y la empezó a impulsar, ¿no? Vaya para hacer este tipo de actividades y todos los proyectos que trae en mano, así que, por favor, fuerte el aplauso para nuestra invitada el día de hoy, Edith. ¿Cómo estás, Edith? Muchísimas gracias, chicos. Muy bien, muy feliz de estar aquí con ustedes y gracias por la invitación. Oye, de entrada, ¿cómo es tu relación, cómo empieza, vaya, tu relación con todo este tipo de actividades? O sea, ¿cuándo es la primera actividad en la que participaste, tal vez? Bueno, pues, esto de labor altruismo viene desde mi abuelo, desde mi abuelo que nos inculcó, mi padre, mi abuelo, mi padre, que nos inculcó siempre estar ayudando al prójimo, pero hace ocho años inicio, mi primera vez fue visitando un asilo de ancianos y la verdad es que me robaron el corazón, me robaron el corazón y dije, bueno, vamos a ver qué más se puede hacer, ¿no? También estuve ayudando a un niño que tiene progeria aquí en Tijuana, que también me robó el corazón, son muy fácil que me robaron el corazón a mí. Y, pues, así, sucesivamente empecé a visitar casas hogar, a festejarles los cumpleaños a los niños de las casas hogar que, pues, no tienen padres. Hay una casa hogar que también tienen niños que tratan niños con sida, también estamos apoyándolos cuando surge la oportunidad. Y, pues, a las personas deportadas de Estados Unidos, también, cuando estaban viviendo en el canal, íbamos una vez a la semana a llevarles comida. Ahora que ya se pasaron a los albergues y a las casas del migrante, pues, ya estamos yendo una vez a la semana a llevarles lo que reúno, ¿no? Lo padre de esto es que no tengo fundación, no tengo un nombre en una asociación, simplemente, pues, reúno a mis amigos, que son muchos, gracias a Dios. Y, pues, así, así surge. De hecho, acabas de mencionar algo súper importante y creo que por eso quisimos invitarte al programa porque eres una persona que ayuda a mucha gente, que hace muchas actividades y que precisamente eso, no tienes, no estás a cargo de una organización, no hay una organización que te respalda y eso es bien loable, pues, porque igual sí puede haber personas que tengan un cargo público, este, como te digo, que, no sé, se metieron haciendo prácticas o colaborando en una organización y, pues, puesto que están ahí, pues, tienen a desarrollar actividades, pero tú estás a cargo, ¿cómo lo haces para organizarte, para involucrarte, para poder desarrollar todo? Porque es, a pesar de que ayudar también se ocupa mucha organización. Así es, Kike, pues, la verdad, al principio yo pensé que iba a ser difícil, dije, a ver cómo le hago, cómo me parto en tantas personas para poder hacer todas las cosas que quiero, pero cuando haces las cosas de corazón, todo se va dando, todo se va dando y hay personas que me hablan y me dicen, a veces yo, ¿qué vamos a hacer? porque no tenemos, nos falta esto, nos faltan cobijas, zapatos, pero todo se va dando. Gracias a Dios, mis amigos siempre me han estado apoyando. Lo padre también de esto es que no manejo dinero, no me gusta manejar dinero por malos entendidos y lo que se ocurra y lo que vaya sucediendo, ¿no? Siempre es cosas en especie, usadas, nuevas y, pues, gracias a Dios yo pienso que eso sirve más, ¿no? Y es lo que más se da de corazón. Entonces, pues, así, así sucede. ¿Cómo es tu convocatoria? Porque desde que estás platicándonos has manejado que nosotros o vamos o reunimos. Entonces, dijiste que son tus amigos, pero amigos tuyos, así de que tú los conoces o de un de repente tú lanzas la convocatoria, convocatoria, alguien comparte tu estado, a lo mejor en Facebook y se van sumando gente y se ponen en contacto contigo. ¿Cómo es ese proceso? Así es, Ángel, sucedió algo muy curioso, la verdad. La primera vez que hice convocatoria en Facebook fue tres, cuatro años aproximadamente después de que yo inicié mi labor altruista, que estaba en total anonimato, yo a nadie le decía, yo solita apartaba cierto recurso de mi semana y yo decía, bueno, eso va destinado para el asilo de ancianos o ya sea alguna casa o hogar que yo iba a visitar. Después de años hago convocatoria por primera vez y lo hago por Facebook y curiosamente pues empieza, ¿no? Mis amigos, ¿qué necesitas, Edith? Aquí estamos. Muchos, como tú comentas, no los conocía. Hoy ya son grandes amigos porque pues yo pienso que es ahí donde va la amistad más bonita, ¿no? Que el poder compartir lo que tenemos y ayudar al prójimo más que fiestas o parties, ahí es donde yo valoro más la amistad. Y pues sí, ahorita son grandes amigos y amigos míos que ya conocía en ese tiempo pues también se sumaron y pues así se fue haciendo grande el grupo. Llegamos a ser más de 40 personas que nuestra manera de festejar Navidad del año pasado fue ir al canal, a la canalización del río y ahí estuvimos conviviendo con los migrantes, con los que son deportados y pues a celebrar Navidad ahí con ellos, les llevamos comida, cobijas, algunos regalos que pudimos reunir y pues no queda ahí, ya los quitaron de ahí de la canalización, siguen en la casa del migrante, en algunos otros asilos y pues la verdad a mí me gustaría pedirles a ustedes que me ayuden, traigo varios proyectos, uno de ellos es visitar al hospital general con los niños de pediatría, hay una casa también donde están los niños, se llama la estancia, donde están los niños que siguen en tratamiento con cáncer y pues me gustaría ir a hacerles un poquito más alegre su vida, llevarles un juguetito como los que tenemos aquí. Sí, aquí yo también de lo mío. Y este, algo pequeñito, algo simbólico y pues también hay muchas necesidades, ¿no? También despensa, muchas necesidades que ya si ustedes me lo permiten, pues hacemos una lista y ahí la ponemos en Facebook. Claro, claro. Y como les digo, no es dinero, todo es en especie, ese es el proyecto que traemos. La vez pasada que nos invitaron estuvo aquí conmigo mi amigo Roberto, que tenemos un grupo, bueno, él es el directivo de ahí del grupo, de Star Wars, nos vamos a caracterizar para ir al hospital general vestidos de Star Wars, entonces pues eso es algo muy bonito para ellos, ¿no? Oye, fíjate que yo en algún momento supe de ti porque cuando estaba, precisamente ayer lo comentabas en un principio, cuando estaba esto del reto del Ice Bucket Challenge, que bueno, que sí nació, que surgió a partir de querer ayudar, pero que bueno, que se fue como traspasando fronteras y que muchos perdieron el sentido principal que era ayudar, ¿no? Y que muchos lo hacían ya por moda y en lugar de ayudar, pues decían algo negativo, que desperdiciaron agua y desperdiciaron muchas cosas y ellos nos terminaron lastimados. Entonces, bueno, tú traías otro movimiento que es llevar una cubeta de agua, digo, cubeta de comida a personas y ayudar y cambiaste, pues este sentido de personas que a lo mejor, digámoslo así, boba, ¿no? De que, ¡ay, sí! Yo hago un resto y me mojo y sí, invito a mis amigos y lo hago más por moda que por querer ayudar. ¿Cómo fue que nació esta idea tuya de, no, 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 cuando esto está mal, mejor hay que hacer algo que sí funcione? Bueno, así es, Kike, pues la verdad es que ya ahí yo ya tenía algunos meses yendo a visitar a la gente de la canalización, después surge también la idea esta de la cubeta, empezó también un diseñador a hacer lo mismo, entonces pues ahí nos fuimos uniendo en grupos separados, él su grupo, yo el mío, y ya pues estábamos ahí con la gente empezando a platicarles, pues había este tipo de reto, ¿no? Al principio sí lo pensé, pero dije yo, al final del día, pues es desperdiciar agua, ¿no? Y a mí me mueve, me mueve mucho la situación de África, entonces dije, no, eso no me gusta, lo hizo este diseñador, seguí haciéndolo yo también, y pues así la verdad resultó más positivo que el agua, ¿no? Oye, Edith, te voy a tener que hacer una pregunta, yo creo que un poquito, no difícil, no, pero sí, muy importante, porque la gente cuando en ocasiones las invitan a una actividad de este tipo, o le dice, oye, este, no sé, vamos a limpiar la playa, que muchísima gente no va, y ahí hay varios días o dinámicas en donde invitan a la ciudadanía para limpiar tus playas y etc, etc, dicen por lo regular, ¿y eso a mí en qué me va a beneficiar? ¿Qué voy a ganar yo? Bueno, entonces, yo quisiera saber, ¿qué gana Edith Aranda al momento de hacer todo este tipo de actividades? Qué buena pregunta, mi Ángel, la verdad es que mucha gente me lo pregunta, mucha gente me dice, bueno, ¿y tú qué ganas? ¿Para qué no se va a ir batallando? Exacto, o por qué, porque también me gusta ayudar a otras causas, alguien que trae lidereando a otro equipo, también, hey, ¿qué necesitas? No necesariamente que yo sea la líder, ¿no? Y me dicen, bueno, pues es que él es el que se va a poner la corona, ¿no?, de que él fue, y digo, o sea, no necesitamos, no necesitamos poner un nombre, poner como mucha gente dice, te encanta ser protagonista, pues la verdad, en mi vida a mí me gusta ser la protagonista, no me gusta ser el papel secundario, pero en eso es diferente, en eso a mí lo que me llena y lo que me encanta y lo que gano, es poder ver a otra gente también superarse, a otra gente que necesita de nosotros, porque yo siempre he dicho, bueno, ¿por qué si nosotros tenemos y a veces nos sobra y a veces hasta tiramos comida, hasta tiramos ropa, por qué no cambiar ese sentido de la vida, el decir, bueno, esto le puede servir a alguien, y el preocuparnos y tener ese deber, ese deber con la humanidad, más que nada. Qué padre, qué padre, porque la verdad, pues no sé si ustedes han estado cerca a algún tipo de actividades, yo la verdad sí, en un grupo al que pertenecía, y al momento de, tú lo mencionaste al inicio, vas a visitar un asilo, vas a visitar un orfanato, sales con una energía tan bonita, que yo creo que las personas que siempre están así como de negativas, de que no lo hagas, de que por qué, qué ganas, lo tendrían que hacer primero una vez, que lo hagan una vez, y de ahí realmente si nace el amor por hacer este tipo de cosas, tal vez por tus ocupaciones, pues no puedes hacerlo diario, ¿no? Pero sí poder poner ese granito de arena en invitaciones de tantos grupos, de tantas asociaciones, o de tantas personas como Edith, que se dedican a hacer esto, a cambiar un poquito la vida de los demás. Y algo muy importante, que en ocasiones no ocupas millones, o no ocupas horas y horas de un día para ayudar, sino que, por ejemplo, con este juguetito ya le sacas una sonrisa a un niño como lo mencionabas. Así es, Ángel, y pues la verdad, como tú lo mencionas, no se necesita mucho. Realmente yo puedo decir que lo más valioso que yo puedo poner es mi tiempo, y las ganas y el corazón de hacerlo, porque realmente no necesitamos dinero, y a veces lo único que necesitamos es un impulso, ver que alguien lo está haciendo. Yo por eso a veces hago las convocatorias en Facebook, porque quiero que se haga un efecto multiplicador. No por protagonismo, no por decir yo hago, yo hice, no. Para que la gente se motive y lo haga, porque yo sola no puedo. Ok, Edith, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, y al regreso, aquí en la hora extra, Edith nos va a platicar sobre todos los proyectitos que traen puertas, así que no le cambien.